Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, síguelas notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos, mantente saludable, adiós. El nombre de Andersel, de quien se decía que estaba casado con Kerem Bursin, comenzó a asociarse con el antiguo amor de Adise, Kahn Hildrm. El dúo había evitado las cuestiones de amor. Andersel fue atrapado con Kahn Hildrm de la misma manera que con Kerem Bursin. Cada vez, Andersel y Kerem Bursin escaparon de sus reclamos amorosos y renunciaron a sus vacaciones en el extranjero. Ersel ahora ha sido visto en las calles de Londres con Kahn Hildrm. El amor de Andersel y Kerem Bursin, que se conocieron en el set de la serie de televisión Sensal Kavn, apareció en las Maldivas. La pareja, cuyo romance quedó documentado en 2021, se separó en las últimas semanas. Kahn Hildrm, tuvo una historia de amor con Adise el año pasado. La pareja, cuya relación duró un año, anunció su separación desde su cuenta de redes sociales. Kahn Hildrm dijo, «Mi corazón está vacío a fines de enero. Tal vez tengamos una cena romántica con Urazca y Glaroglu el 14 de febrero», bromeó. Su nombre fue mencionado con Andersel, quien acababa de dejar Kerem Bursin hace tres semanas. El dúo dejó sus reclamos de amor sin respuesta y se rió. La relación entre Andersel y Kahn Hildrm, quien se rió de las afirmaciones de amor, fue documentada en Inglaterra. Según la noticia de Gossipasta, los dos fueron vistos de vacaciones solos en Londres. Kahn Hildrm se divorció de Edgie Yuboglu en 2019 y dejó Adise en el verano de 2021. Se supo que Andersel le dijo a su círculo cercano de reclamos amorosos con Kahn Hildrm, «No tengo amor con nadie. Escucharé mi cabeza por un tiempo». Kerem Bursin activó su círculo cercano para reconciliarse con Andersel. Sin embargo, se afirmó que Andersel les dijo a sus amigos, «Todo terminó, ya no hay vuelta atrás».